No hay que tomarse la vida como un problema. Cuando entras por esa vía, entonces estás perdido. Una vez que piensas que la vida es un problema, nunca lo puedes resolver. Así es como se mueve la filosofía, y así es como la filosofía siempre se mueve equivocadamente. No hay filosofías correctas, no puede haberlas. Todas las filosofías son erróneas. Filosofar es erróneo, pues la filosofía implica el paso inaugural de considerar la vida como un problema. Una vez que se piensa la vida como un problema, no hay solución para ella. La vida no es un problema, sino un misterio. La vida de una nube blanca es la vida de un sanyasin, un hombre que ha renunciado. La vida de un padre de familia constituye una rutina preestablecida. Es algo muerto, un molde. Tiene un nombre, una forma. Se mueve sobre una senda particular ya marcada. Como los trenes se desplazan por las vías del ferrocarril. Los trenes tienen un objetivo, tienen que llegar a algún sitio. Pero un sanyasin es como una nube que anda a la deriva por el cielo. No hay vías marcadas para él, ni rutas, ni identidades. No es nadie, y vive la vida del no ser. Vive como si no viviera. Si puedes vivir la vida como si no vivieras, entonces es el camino correcto. Y cuanto más existas, tanto más enfermo estarás. Cuanto menos existas, tanto más saludable estarás. Cuanto menos existas, tanto más ingrávido serás. Cuanto menos existas, tanto más divino y dichoso serás. La vida no es un problema, sino un misterio. Esto significa que no puedes resolverlo. Puedes llegar a ser él. Un problema es algo para solucionar intelectualmente. Pero, aun si lo resuelves, nada se obtiene. Has obtenido algo más de conocimiento. Pero no te ha brindado placer. Un misterio es algo que puedes llegar a ser. Puedes hacerte uno con él. Fundirte con él. Entonces viene el éxtasis, el arrobamiento. Lo máximo que puede sucederle a un ser. El máximo placer. Busca el misterio en la vida. Donde quiera que mires. En las nubes, en las estrellas. En las flores, en un río que corre. Donde quiera que mires. Busca el misterio. Y cuando encuentres que allí hay misterio, medita acerca de ello. Disuélvete ante ese misterio. Aniquílate ante ese misterio. Dispérsate. Deja de existir. Y deja que el misterio sea tan total que te absorba. Y de repente, una nueva puerta se abre. Y se obtiene una nueva percepción. De repente, el mundo terrenal de la división, de la separación, ha desaparecido. Y un mundo diferente, completamente diferente, de unidad, aparece ante ti. Todo pierde sus límites. Y de repente, de Jesús.